Una autopista que tiene de los dos lados, tanto del lado derecho como izquierdo, un acotamiento el cual cuando va alguien a rebasar se hace uno hacia un lado y permite que el carro que va a un lado o el camión rebase muchas personas, especialmente los coches, se espantan cuando ven que rebasa un camión grande no se espanten, están diseñadas estas carreteras especialmente para eso para que el vehículo pesado que va en una pendiente y va quedito se haga a un lado y le dé permiso a los autos pequeños de pasar tanto a autos como a camiones también, cuando son camiones que vienen ligeros te rebasan, tú te haces esa salorilla, entonces no se espanten esto está permitido en estas carreteras se hace uno a la extrema derecha y pasan los demás